Ahora sí, buen día para todos, buongiorno a todos hermanos Buongiorno a las cuatro horas de la mañana Cuatro de la mañana, aquí Aquí, yo llegando No, allí, aquí, no, no, para, cuatro de la mañana vos dijiste que era aquí, pero es así Bueno, lo que para ti es aquí, para mí es allí Pero y viceversa, porque si no, nos quedaría muy inconcluso No, si tú dices lo que para mí es, lo que para ti es aquí, para mí es allí, eso es lo que tienes que decir A mi mamá le decía, mi mamá me decía, vení para acá, ¿a dónde voy? ¿para allá? Sí, entonces yo voy para allá, no voy para acá, le digo La volví a moroca mi vieja, pobre Está bien, a bote y costelo A bote y costelo Vos fijate que éramos el gordo y el flaco, nosotros dos juntos, así que Claro Pobre mi vieja, algunas cosas que le decíamos Mirá, justo hablando de santo Lección 37 Mi santidad bendice al mundo Te voy a leer el primer párrafo 12 y 22 Scottsdale Arizona, ¿será? Sí O sea que recién para esta pelota La doctora, doctora Orenda Sí, esa amiga de Es linda, sí, es amiga de Maritza, si no me equivoco Es amiga de Maritza En la Argentina se decía Se ligó el teléfono Se decía eso allá en Venezuela, pasaba eso Se ligó el teléfono, se decía Aló, 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 se ligó Cuelgue, 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 cuelgue Aló, cuelgue, que estás ligado Yo pensé que había pasado en la máquina argentina Mirá Los argentinos somos muy particulares Porque creen que hasta las desgracias solo a ellos les pasa Dime algo, Gabriel Tú llegaste a discar con los teléfonos No, es que tú cuando Tú naciste en el 78 Pero ya creciste en los 90 Y en los 90 en Venezuela ya existían O sea, esos teléfonos estaban Y eran en las casas Porque lo habían cuidado Mirá, a ver En los 90 Está bien, claro, en los 90 Pero yo Primero que El primer teléfono que yo veo en mi vida Es el de la casa de mi abuela Mari Ah, y ahí Entonces obviamente que era casi que De los negritos Número de teléfono Número de teléfono 297-0752 Eso es el de la mi abuela 297-0752 Cuando después se le puso el 4 adelante Era 4297-0752 Ese fue el primer número de teléfono que recordé Y voy a recordar toda la vida Ese fue el número de teléfono Pero Era gris Teléfono gris Aparato gris 694145 Te escucho Ahora te escucho medio 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 como Como adentro de una 694145 ¿El teléfono? 694145 El teléfono que pusieron 694145 297-0752 ¿Tenían un número más ustedes? Años No, uno menos 6 6 números 694145 6 números Es bueno, por eso 297-0752 7 números tiene ahí Ah, 7, claro Y pasamos al 8 con el 4 Claro Y ese número Fue puesto en el año 70 En el apartamento del baño 70 Sí, la línea de teléfono de mi abuela Yo no sé por qué En realidad entiendo que sabes por qué Porque la planta de la Compañía La Selenísima Auspicia este programa Estaba a 50 metros de la casa de mi abuela Entonces Yo entiendo que, claro La Selenísima Apenas hubo teléfono en la Argentina Se hizo llevar el teléfono hasta ahí Y por derrame Todos los vecinos que estaban alrededor Tuvieron teléfono Claro Entiendo que tuvo que haber sido así ¿Por qué digo esto? Porque en Capital En Capital Había teléfono Pero no era tan fácil Tenerlo tampoco Claro Yo en el 92 En el 92 En el 90 En el 91 Ahí tuvimos teléfono Que fue el 45551230 Era mi número de teléfono Bueno En el final del 80 Comenzó en los 90 Se colocó la fibra óptica En las principales ciudades de Venezuela Pues yo te decía que Como nosotros En el 90 Por eso estoy diciendo Por eso estoy diciendo Que en Venezuela Eso lo benefició La Venezuela petrolera Claro Traía la tecnología Que había en el mundo Para lo que sea Y uno pensaba Que no Que el país No sirve Que anda mal No Nosotros éramos privilegiados No Ni que en los 90 En los 80 Ya estaba La fibra óptica Claro No Si te decía en los 90 Porque en los 90 Trabajé yo En la instalación de fibra óptica Yo antes Por ahí existía Pero no me acuerdo Imagínate Tú Y también Si te acordás Cuando En esa época Cuando ya yo entré Al colegio Que eran A los 8 7 8 años A mí me dieron Mi primera llave De la parte de ¿Cuál es el problema? Pará Tienes el auricular Abajo del brazo El blanco No el negro Esa es el auricular Que tiene que corregir Yo decía Yo decía Porque tiene eco No, el que tiene eco Es el otro Listo Yo me acomodaba Claro Entonces Perfecto Entonces Me dieron esa primera llave Y cuando yo me fui Del apartamento De casa de mi hermana Yo tenía esa llave Y esa llave Yo la Esa llave Yo la dejé No fue porque La 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 perdí Sino porque ya yo Se la fui a entregar A mi hermana A los 30 y pico de años Toma Y ella me decía Y la llave De lo gastada Que estaba Y esa es la llave Del apartamento Que Esa es la llave Del apartamento Que me dieron A los 8 años Dos meses Chao Nos vemos Claro No es una sola llave ¿Sabes? Cuando tenías dos llaves Mira Bueno Historias del mundo Mi santidad Bendice al mundo Historias del más allá Con Henry Hernández Y Gabriel Flores O del más acá Te podría poner Atrás En el subtítulo Otra vez Vamos a empezar Y me otra vez Javi Amo Con esa vaina Está bien Pero tú allá Es mi acá Pero tú No pero es que Tú allá es mi acá No Y tú más cerca Es mi más lejos Desde así Siempre Teorías De la distancia Lección 37 Mi santidad Bendice al mundo Y comienza Esta idea Contiene Los primeros destellos De tu verdadera función En el mundo En otras palabras La razón Por la que estás aquí O sea que Vamos a aclarar una cosa Hasta acá Te está diciendo que La función No es la que vos te imaginabas Seguramente haya habido otra Vamos a escuchar cuál es Tu propósito Es ver El mundo A través de tu propia Santidad Silencio De este modo Tú y el mundo Son bendecidos Juntos Nadie pierde A nadie se le despoja De nada Todo el mundo Se beneficia A través De tu Santa visión Tu santa visión Significa El fin del sacrificio Porque Les ofrece A todos Su justo merecido Y él Tiene derecho A todo Ya que ese Es su sagrado Derecho Como hijo de Dios No hay Ninguna otra manera De poder eliminar La idea De sacrificio Del pensamiento Del mundo Una pregunta No hay ninguna Otra manera De poder eliminar La idea De sacrificio La primera En el texto Aparecen tres lecciones Del Espíritu Santo La primera Es para tener Todo Da todo A todos La segunda Es para aprender Paz Enseña paz Y la tercera Es Mantente Vigilante En tu mente En favor de Dios Y de su reino Entonces A través De tu santidad Es que tú En verdad Le das Todo A todos Porque uno Piensa que Es dando Cosa concreta Entonces por supuesto Te digo Gabo Dale tu Sueldo De este mes A tu hermano Para que tengas Todo Pero es que Si se lo doy Me quedo sin nada No Lo que tienes Que darle Es otorgarle Tu visión Desde la santidad Entonces Estoy conectando La parte también Del curso Que hablamos De Que un milagro Es No es solamente La mejor Sino es la única Manera de conectarte Realmente con tu hermano Y es el mejor servicio Que puedes prestar A tu hermano Un milagro Es un servicio Si unimos todo eso Y lo amalgamamos Un solo pensamiento Es como que Cuando yo Tengo Una situación Con un hermano Porque esto Estamos caminando Por el mundo Normalmente Y todo va bien El problema viene Cuando justamente Se presenta un problema Y en esa situación Lo mejor Que podemos pedir es Quiero verte Desde mi santidad Porque es la única Manera de ver Tu santidad ¿Te acuerdas Cuando hemos hablado Del ejercicio De que Voy a Voy a hablarle A tu ser Entonces Esta mañana Como yo ahorita Voy a salir Para capital Estamos transmitiendo Más temprano Tú te despertaste Temprano Para tu hora Ya un domingo Siete y media Te bañaste Te preparaste Pero de repente Estás esperándome a mí Allí Para que yo Transmita junto contigo Y tú estás Tú que eres Súper puntual Al igual que yo Entonces uno Empieza a preocuparse ¿Cuál es la mejor manera Una interpretación? ¿Qué es la mejor manera? Hoy es un día Bendecido para ti Para ti Estoy hablando Como lo haría yo ¿No? Me acuerdo Tú medites Una lección Bien importante Con respecto a eso Porque hubo un día Que estoy cansado Que estoy cansado Inmediatamente Uno le cae La ficha De que Ey 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 Háblale a su ser Y estoy utilizando Esto como un ejemplo De algo que vivimos Gabriel y yo Este es tomado De la vida Tomado De la vida real De la vida En una canción Gabo Ayer en el programa de radio Decías algo bien interesante ¿No? Voy a tratar De darte un ejemplo Para que veas Esos milagros ¿No? Me decías vos a mí Y que Y Victoria decía No, pero sí los tiene Sí los ve Lo que pasa es que Le son Cotidianos De alguna manera No los anotas como milagros Sino como que Son circunstancias Normales de mi vida Claro Pero cuando las cuento Es verdad que la gente me dice Es un milagro Lo que estás diciendo Entonces claro ¿Qué ocurre? Que esos Milagros Yo los veo Desde muy chico Yo lo veo Eso lo veo Desde muy muy chico Y eso yo no A mí nadie me lo enseñó Yo lo veo Pero para mí Son cosas que suceden Y cuando ayer Ustedes dos decían eso Yo me fui acostando A dormir Que ahora En un rato Le iba a escribir A mi hermano Alguien que siempre Vio eso fue Hugo O sea Si hay un testigo Al lado De la madre Victoria Gordo Eres un lechugo Como decíamos en Venezuela No ¿Sabes lo que me decía? Me dice Empezaba igual Me decía Gordo ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Me decía ¿Qué cosa? Yo era chico Te estoy hablando Que era chico Éramos nenes Estás hablando de ocho Sí Ocho y diez años Tú tenías ocho Él tenía ocho Tú tenías diez Éramos chicos No te estoy hablando Que éramos Después de grande Me lo siguió diciendo O sea No hubo un momento En el que no me lo diga Cuando me voy a ir Que la última vez Que lo abracé a mi hermano Me dice ¿Cómo lo lograste? Me dice ¿Cómo lo hiciste? De vuelta me lo preguntó De vuelta me lo preguntó Y no es que no me lo había preguntado El Lido Negro Porque yo soy el gordo Y es el negro El Lido Negro Mirá No sé ¿Qué hago? Pero esta vez Te puedo decir Que Dios está de la mano Nos está llevando de la mano Es lo único que te puedo hacer Y que esta vez Sí Me puedo ver en ese lugar Le dije Eso lo dije ahí En San Gabriel La última vez que lo vi Pero De chicos Me preguntaba lo mismo Porque yo Aparentemente Tenía mucha suerte Con algunas cosas ¿Me explico? Yo me mentalizaba con algo Y yo decía Esto va a pasar así Esto va a pasar así ¿Pero cómo sabes? No sé Pero esto va a pasar así Yo no conocía la voz de nadie No escuchaba la voz de nadie Pero yo Sí Escuchaba una voz que me decía ¿Y te puedo hacer una pregunta boluda? No, no Si seguramente no es boluda Decime Es que estoy viendo el cuadro Porque Yo sé que tu hermano Es muy cercano a ti En esa época Pero entonces En esta época Como tú dices Nos hablamos Algún cumpleaños No todos los cumpleaños Porque algunos cumpleaños El hijo de madre Yo me acuerdo Los cumpleaños de Hugo Y los llamo Pero los cumpleaños míos Uno sí, uno no Uno sí, uno no Pero aunque fuera así Tú sabes que está en tu corazón Sí, sí, sí Hay una comunicación Hay una comunicación Pero sinceramente lo digo Y digo eso porque me imaginaba el cuadro De que cuando él De repente Se da cuenta Coño, se me va el gordo ¿Tú me entiendes? Así fue Sí, en tu cuadro Y tú dices Y tu hermano salió A la altura de tu papá O sea que tu hermano Casi que te saca una cabeza Sí, sí Y yo me imagino Ese abrazo de ustedes Y los dos machos duros Pecho plateado No, no llorando No, no No llorando Mi hermano llorando Sí, sí Hemos llorado juntos mucho O sea Con Hugo hemos llorado mucho juntos Mucho Cuando hablo de mucho Me parece que demasiado Por cierto No Demasiado por este mundo Sí, hemos pasado Nada Hemos pasado Verdaderamente que hemos pasado Muchos momentos jodidos Cuando yo me voy a mi casa Una foto inolvidable Inolvidable De mi hermano Me gordo No me dejé Dale Dejate hinchar la bola Vamos juntos No te puedo llevar a ningún lado Quedá hasta acá Quedá hasta acá Y se quedó un rato largo el guacho Se quedó 20 años más Después No sé cómo Hasta los 30 y pico No se fue Era casi un día Pero Porque nada Porque estaba estudiando En ese momento Estaba en la secundaria Y después Se metió en la universidad Y nunca Hasta que no terminó La facultad Sí, pero hizo su mundo O sea Para mí La casa Se convirtió En un hotel Porque iba a dormir No, obvio Aparte Trabajaba Porque apenas yo me fui Ya estaba pensando Trabajar conmigo De que nos veíamos Algunos días Con jera Y ya arrancó A trabajar Se refugió en eso Y es un animal De laburo Labura como un perro Che, quería aprovechar A saludar A Carolina Corada Que nos está viendo Y es la última persona Que entró En Europa Son las 8 de la mañana Ya está casi Así que bueno Bienvenido Buenos días Maestra Hola Cargo Entonces bueno Hablando de estos milagros Que es un poco Lo que vos estabas diciendo Anoche empecé a dormir Pensando en eso Pensando en eso Como me dijiste Y lo que vos Vos y Victoria decían ¿No? Verdaderamente Que sí Estuvieron ahí siempre Sí estuvieron ahí siempre Pero claro Uno a veces No se permite verlos Pero cuando los contás A la vista de otros Y se me parece Un milagro Eso es un milagro Eso es confiar En que El Hijo de Dios Tiene todo lo que necesita Y todo lo que necesita No todo lo que cree Necesitar Todo lo que necesita Que por ahí Es una diferencia También ahí El ego El ego pidiendo a gritos Y lo que verdaderamente Es mi sustento Dice en el párrafo 2 No hay ninguna otra manera De poder eliminar La idea de sacrificio Del pensamiento del mundo Cualquier otra manera De ver Inevitablemente Exige El que algo O alguien Pague Como resultado De ello El que percibe Solos Perdón Sale perdiendo Y no tiene Ni idea De por qué Está perdiendo Hasta pareciera Gracioso Lo que está diciendo Su plenitud Sin embargo Le es restaurada Su conciencia A través de tu visión Viste lo que hablaba yo De la lección La primera lección Para tener De todo A todo Si no El que lo percibe Va a pensar Que está saliendo Perdiendo Al dar todo Si no la das Desde tu santidad Y no das Tu santidad Su santidad Le bendice Al no exigir Nada de él Los que se consideran A sí mismos Completos No exigen Nada Tu santidad Es la salvación Del mundo Le permite Enseñar Perdón Enseñarle Al mundo Que es uno contigo Sin predicarle Ni decirle nada Sino Simplemente Mediante Tu sereno Reconocimiento De que En tu santidad Todas las cosas Son bendecidas Junto contigo Hoy Ahí te acabas de decir Chito Dije Calladito Te ve más bonito Tal cual Solamente Cuando tu santidad Te lo indique Di algo ¿Qué tal? Porque la tentación De Tengo que decirle Yo esto No Yo se lo voy a decir Digo En mí Hablo de mí Fue incluso Una bandera De la sinceridad Me explico Lo que digo Yo soy sincero Y es la sinceridad Porque es lo justo Entonces nos hace crudos Porque de alguna manera Hubo otra de eso Que vimos Fue injusto Por eso tengo que decirse Entonces me convierto En un paladín De la justicia Pero de la justicia Vista desde la crudeza Y cuando digo De la crudeza Es Que decir algo Con crudeza Es decir algo Es decir la verdad Pero Sin que hayas recibido La guía Sin que haya habido La compasión De tu parte Porque lo que hablábamos En estos días Que yo te puedo Yo te puedo decir a ti Gabo te equivocaste Porque eso no lo dice Así en el curso Pero si Si en mí Está eso en el año De ver el error Como tal Y no de Y no de ver Justamente Tu santidad Por eso hablamos siempre Todo depende Desde donde lo digas ¿Cuál es la intención? Y de la mano De quién Porque puede haber Una intención Entre comillas De la vida sano Pero Pero de la mano De quién Continúa y dice Hoy Debes dar comienzo A las cuatro sesiones De práctica Más largas Las cuales Han de tener Una duración De tres A cinco minutos Cada una Repitiendo la idea De hoy Mi santidad Bendice al mundo A la cual Ha de seguir Un minuto Más o menos En el que Debes mirar A tu alrededor A medida que Aplicas la idea A cualquier cosa Que veas Mi santidad Bendice Esta silla Tú sabes Que a mí A mí A mí me Me ha ayudado Bastante Con estas lecciones Algo que Que me llegó Conectando Lo primero que yo Aprendí En En el turismo Espiritual Que hablábamos ayer Fue hacer la respiración Conectada La del renacimiento Pero menciono eso Porque Desde ahí Nunca he dejado De De practicar La respiración Conectada Conmigo mismo Todos los días Por lo menos Cinco minutitos Lo hago Entonces digo eso Porque Aprendí Conecté La Lo del tiempo Con la respiración Pues yo decía Coño no puedo Estar viendo el reloj Pasó un minuto Pasó dos Pasó tres No Entonces yo Yo Me puse a revisar Y yo Calcule Que Si yo respiraba Entre 10 y 12 veces Lento Era un minuto Entonces El número Que me Resonó Fue el 11 Entonces si yo voy a hacer Tres minutos Son 33 Cuatro minutos 44 Cinco minutos 55 Entonces digo eso Porque cuando voy a hacer Cuando quiero de repente Hacer estas lecciones Y viste que Que ya en la 90 En adelante Te dice Tómate 5 minutos Cada hora Para que refuerces La próxima hora En esta hora Revisa que Cómo la pasaste con Dios Y prepárate Para la siguiente hora Me parece una tontería Pero Esas 33 respiraciones Cada hora Me hacen Centrar Entrar en la quietud Para que más o menos Veas ¿Qué es lo que Hacer es Es ese juego Tan simple Y viste que lo Hiciste tú ahorita Conmigo Te lleva La calma Pero si además De llevarte La calma Vas dentro Vas dentro De ti Mi santidad Bendice al mundo Y si además De eso Tienes la buena Como dice La buena estrella De agregarle El ejercicio Entonces Cierra los ojos Abre los ojos Piensa en tal cosa A mí me ayudó Muchísimo Por eso se los comparto Lau Estaba pensando En algo muy interesante De todo esto Que estás contando Y me cae acá La ficha En la lección 37 Por primera vez Esto Que es que El sentido profundo Que tiene el cuerpo Para cada uno De nosotros En el En el ejercicio O sea Cuando Vos decís El significado Del cuerpo Es mostrar a tu hermano Con un cuerpo Que no soy un cuerpo Y que él no es un cuerpo Ahora Cuando vos Lo estás haciendo El ejercicio Con el cuerpo Para salir del cuerpo Para desidentificarte Del cuerpo Es muy interesante El proceso En sí mismo De deshacimiento De la idea Del cuerpo Utilizando el cuerpo Digo Esa quietud Que La mente Originó Esa locura Que la mente Origina Como cuerpo El camino Inverso Del deshacimiento Sería Desde el mismo cuerpo Volver hacia atrás De alguna manera Que es casual Que está caro Acá En el vivo ahora Que justamente Conectó la danza Con el cuerpo Para ir directo A la mente O sea Estamos hablando Justamente De este Este tema No ha salido Hasta acá Y no es casual Entonces justo digo Mirá que interesante La opción Que estás contando De darle un ritmo Darle un sentido Darle un montón De detallecitos Ahí Que construyen Esa calma Que muchos De los que nos están viendo Y que ven esto Necesitan De algún modo Tenerla Que dicen No logro No logro No estoy en paz Con esto Con aquello Con lo que sea No importa Y una cosa Que es bien interesante Aquí Porque iba a comentar Algo de la experiencia Y vivencia tuya Que es mía también Pues yo te he visto Yo he visto Bueno Gabriel Flores Al igual que Este que está aquí Somos de los que Limpiamos En nuestra casa Porque estábamos Dígame con la pandemia Estabas ahí en la casa Y yo me acuerdo Que tú Yo verte a ti A limpiar Claro Se metían todos Se metían todos Los chicos Pero estabas tú allí Y yo me acuerdo Verte a ti Poner la música E ir bailando Mientras estabas allí ¿Te acuerdas? Ting, 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 ting Pero entonces A lo mejor No con No con todos Los chicos allí Pero cuando están Todos los chicos en la escuela Yo sé que tú le echas Una limpia a la casa Vamos Si en ese momento Tú pones una música Y bailas Uno entra en un espacio De quietud Porque poniendo al cuerpo A moverse Y hacer algo La mente Se ocupa Solamente De pensar Entonces Si en ese momento Yo tengo la conciencia Que es lo que nos Lo que nos siembra el curso Es para justamente Entrar en En lo que te dice la lección En lo que has aprendido En el curso Oye, quiero entrar En la quietud Mi santidad Entonces Mira tú Pongo una Y estoy allí Pero entonces Mi santidad Bendice al mundo Mi santidad Bendice al mundo Baila con Baila con Camila Con Teresa Con Cristina Con quien quiera Pero ponte ya A bailar Mi santidad Bendice al mundo Chan, chan Entonces Digo esto Porque para mí Es un juego Un juego De vida Es ponerme Y por esa es la razón Ahorita te estoy diciendo La razón Por la cual yo le cambio La letra A las canciones Porque algunas letras Son la letra Pero entonces Coño Se la pongo En la versión Santa Claro Y bueno Entonces ahí Empieza A fluir De otra manera Por eso te interrumpía Porque yo te había visto A ti que yo sabía Que tú Vendecías al mundo Bailar Ahí decía Caro Usar el cuerpo Usar Para Sí Usar el cuerpo Para trascender Así que bueno Gracias Caro Que está acá En el vivo Cierro Cierro leyendo El 4 De vuelta Para Para Echar el cuento Completo De esto Y dice Hoy debes dar comienzo A las 4 sesiones De práctica Más largas Las cuales Deben Las cuales Han de tener Una duración De 3 a 5 minutos Cada una Repitiendo la idea De hoy Mi santidad Bendice al mundo A lo cual Ha de seguir Un minuto Más o menos En el que debes Mirar a tu alrededor A medida que aplicas La idea A cualquier cosa Que veas Mi santidad Bendice esta silla Mi santidad Bendice Esa ventana Mi santidad Bendice Este cuerpo Luego Cierra los ojos Y aplica la idea A cualquier persona Que te venga A la mente Usando su nombre Y diciendo Mi santidad Bendice A Quien quieras Tú que bendiga Como que dice La oración Baila con Victoria Con Carola Con Gavito Con quien quiera Pero ponte ya A bailar Esto se dice En el 5 Puedes continuar La sesión de práctica Con los ojos cerrados O bien Abrirlos de nuevo Y aplicar la idea A tu mundo exterior Si así lo deseas Puedes alternar A aplicar la idea A cualquier cosa Que veas a tu alrededor O aquellas personas Que aparezcan En tus pensamientos O bien Puedes usar La combinación Que prefieras De estas dos Clases de aplicación La sesión de práctica Debe concluir Con una repetición De la idea Con los ojos cerrados Mi santidad Bendice al mundo Seguida Inmediatamente Por otra repetición Con los ojos abiertos Mi santidad Bendice al mundo Los ejercicios Más cortos Consisten En repetir la idea Tan a menudo Como puedas Mi santidad Bendice al mundo Mi santidad Bendice al mundo Mi santidad Bendice al mundo No Lento Resulta Particularmente útil Aplicarla En silencio A todas las personas Con las que te encuentres Usando Su nombre Al hacerlo Es esencial Que uses la idea Si alguien parece causar Una reacción Adversa en ti Ofrécele la bendición De tu santidad De inmediato Para que así Puedas Aprender A observarla En tu conciencia Segunda lección Del Espíritu Santo Bendice al mundo Y mañana Enseña paz Para que aprendas Paz Entonces Enseña bendición Para que seas bendecido Mañana vamos a decir No hay nada Que mi santidad No pueda hacer Pero por hoy Vamos a encargarnos De decir Mi santidad Bendice al mundo Bueno brother Si tengas Un maravilloso domingo Fresquito Dentro de lo que se pueda Ya mandaré La foto Con una Paletita aquí Y así montado Sobre una cuerda Y el picaflor Y el picaflor Así Tomando Néctar Desde la paletita Y así Y ves a Mati Dale un abrazo Enorme De mi parte Y Si ves a Lara Que es su hija Decirle Te manda Un abrazo Enorme Alejandro Así Simplemente Con eso me alcanza Los quiero Muchísimo Muchísimo Vas a conocer Un lugar Fantástico Así que Dale con todo Un lugar Maravilloso Bendiciones Hermano